Yo toqué y llamé y nadie me respondió Yo toqué y llamé y nadie me respondió Pa' lo lejos hay una voz que me decía Pa' lo lejos hay una voz que me decía Pa' lo lejos hay una voz que me decía Pa' lo lejos hay una voz que me decía y se grabó la guitarra y se grabó la guitarra y se grabó la guitarra ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay sí! ¡Ay no! ¡No, no, 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 no! ¿Con los alianos? ¿En la grande? ¡Ay no! 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 Yo toqué y llame y nadie le respondió Yo toqué y llame y nadie le respondió Por lo lejos hay una voz que le decía La alegría de una voz que me decía Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Lo que a mí me gusta, mami, tú no me lo das ¿Qué tal vez te gusta, papi, qué me gusta más? ¿Qué tal vez te gusta, mamá? ¿Qué tal vez te gusta, papi, qué me 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 gusta Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.